¿Qué onda, mi gente? Espero estén súper bien. Hoy les traigo los productos que me llegaron en la caja de BoxyCharm para el mes de noviembre. En cuanto a que esta caja yo la abrí en el día de ayer, estaba haciendo mi video bien juiciosa, pero tuvo que hacer otras cositas, paré, me embolaté, no sé qué, no lo pude terminar, entonces hoy lo estoy haciendo o lo estoy terminando más bien. En el día de ayer yo utilicé estas muestrecitas que me llegaron en la caja de la marca de Becca y esta es una foundation. Yo utilicé estos dos tonos de aquí. Viene una cantidad bien mínima, pero les cuento que me gustó mucho, se compactaron muy bien con mi piel. Los tonos que me mandaron también, tengo el Olive, el Driftwood y me gustó muchísimo la consistencia en la piel. Te deja una piel bastante natural y fresca. No se ve acartonada, no se ve mate, no se ve súper hidratada la piel, o sea, perfecta. Me gustó mucho esta foundation y esta muestrecita que me mandaron. Creo que me voy a comprar esta base porque la muestra me encantó. No llegué a utilizar esta que se llama Bamboo, está aquí cerradita, porque pensé que, bueno, pensé y sigo pensando que es un tono más oscuro, mucho más oscuro de lo que me podría servir. Veo que esta base tiene una gran variedad de tonalidades, sin embargo, me mandaron tres de pronto como las que pensaron que eran las más, o las que se acercaban más a mi tonalidad, lo cual estuvo muy bien. Bien, el primer producto del que les voy a hablar es esta paleta que le estoy usando ahorita, paleta de sombras. Es de la marca Dominique Cosmetics y se llama Celestial Thunder. Recomendadísima, recomendadísima, recomendadísima. Ayer la estrené para el video que no pude terminar y en el día de hoy también la estoy usando. Estoy vestida así un poquito formal porque, y además de eso, les pido que me deseen suerte porque estoy presentando mi proyecto final online y pues me tocó vestirme así un poquito formal. Bien, entonces, les cuento que esta paleta a mí me encantó. Tiene unos colores que al principio no hice como que no jamás voy a utilizar, pero en estos dos días la verdad que me ha enamorado. Este tono que se llama Fireball, este de aquí, yo no sé, de pronto en el video se ve como moradito, pero dependiendo como la luz que le pegue, él se ve naranja, se ve morado. Y cuando te lo aplicas, es más, voy a utilizarlo, digamos, en la parte central del ojo, o para intensificar aquí. No sé si, yo creo que se pueden dar cuenta la diferencia. Es un tono precioso, me encanta. Lo puedes utilizar con el dedito, así como yo, o puedes utilizar, pues, tus brochitas. Y es una paleta espectacular. Natasha Denona, tengo dos productos, dos paletas de ella, y realmente que no me ha decepcionado en lo absoluto. Son paletas costosas para mi gusto, pero la verdad que tienen una excelente calidad, pigmentación, son bastante suaves, buttery al momento de aplicarla, y lo más interesante es que pigmentan bastante. Les cuento que este tono de acá, fucsia, se llama Lucid Dream, y es el que estoy utilizando ahorita como, ¿cómo se llama eso? Como rubor. Este que está acá, Eternal, mentira, Eternal Light, este de aquí es el que estoy utilizando como iluminador. Ahora, esto no es una multiusos, es una paleta de sombras. Sin embargo, pues, yo me di a la tarea de utilizar varios colores para diferentes usos, y no me ha decepcionado en lo absoluto. Esta paleta es recomendadísima. Les comento que el tono que más me gusta es este de aquí y este de acá, el Fire Ball y el Mystic Eyes. Está bien, bien, bien preciosa, súper recomendada. Tiene un espejote espectacular, así que te puedes hacer tu maquillaje completo aquí. Está muy chévere esta paletica. Bien, otro producto que les voy a mostrar por acá, vino en este pouch o en este sobrecito de BoxyCharm. BoxyCharm tiene ahora unas brochas. Digo yo que tiene ahora porque yo nunca, bueno, yo nunca me había dado cuenta que ellos tenían brochas. Yo creo que son nuevas. Trajo dos brochitas, son estas acá de la marca BoxyCharm. Están un poquito sucias porque, como les digo, yo este video lo estaba haciendo ayer, pero tuvo una interrupción, no lo pude terminar y, bueno, por eso están así sucias. Yo las utilicé ayer. Con esta me apliqué la base y con esta me apliqué un iluminador que ya les voy a mostrar. Me gustaron. Son para base y para polvo. Este es espectacular para base. Me gustó porque cubre bastante. Es decir que no te va a tomar tanto tiempo hacerte el aplicado de base por lo grande que es. Deja un acabado bastante hermoso. Es que no les voy a confirmar el dato bien porque yo esta brocha la utilicé con estas muestricas. Entonces yo no sé qué hizo la magia. O la base o la brocha. Estoy por averiguar eso. La voy a seguir usando a ver qué tal. Pero el acabado que me dejó en la piel fue hermosísimo. Me gustó mucho. Son bastante suavecitas. Y esta es más suavecita que esta. La más pequeña. Y la utilicé para polvos. Ambas cuestan $35 dólares. Bien. Otro producto que tengo acá. Vino en esta cajita. Ya está abierto todo, como les digo, porque ayer yo empecé a hacer mi video. Este es de la marca Juicy Beauty. Y es un tratamiento antiarrugas para las bolsitas. O para esta parte de acá de las ojeras. Este es el producto como tal. Y trae un aplicador que ya yo había visto en otro producto y de otra marca. Pero como que está siendo popular o no sé. Lo están comercializando bastante. Para especialmente pasarlo por aquí, por la zona de las ojeritas. Entonces, pues, interesante. No les voy a decir, pues, que me cambió la vida. Que yo no tengo arrugas ahora. Ni nada. Usando este producto porque lo utilicé solo ayer. Lo he utilizado hoy. Pues, hasta el momento es simplemente una hidratante para mí. Una cremita normal hidratante para esta parte de acá. Y, pues, yo siempre les digo. Yo no creo mucho en productos tópicos. Que te van a ayudar a, pues, mejorar cosas como arrugas y por el estilo. Entonces, puedes utilizarla como por quererse uno. Por apapacharse. Pero de aquí es que te vayan a cambiar la vida. Lo dudo mucho. Bien. Otro producto que tengo acá que me fascina. Ahí te voy a mostrar en qué cajita vino. Es de Becca. Y vino en esta cajita. Este se llama Shimmering Skin Perfector Pressed. Y este es el Champagne Pop. Este es un iluminador espectacular de Becca. Y, bueno, ya yo creo que van a poder ver ahí que ya lo empecé a utilizar. Sí, en el día de ayer yo lo estrené. Y trae un espejito de este lado de acá. Entonces, lo que voy a hacer es ponerme este iluminador. Porque, ¿se acuerdan que el que tengo ahorita es el de la paleta de Celestial Thunder? Pero voy a intensificar un poquito con el Champagne Pop de Becca. Y voy a utilizar mi brochita nueva, entre comillas. Porque ya yo la estrené ayer. Este iluminador, pues, tiene mucho hype. O tuvo mucho hype en su momento. Si no estoy mal, la imagen de este iluminador fue Jacqueline Hill. Y, pues, fue bastante famoso. Me encantó. Me encanta el efecto porque es un efecto húmedo. Obviamente es un polvo, pero te da el efecto de húmedo. Este brillito que se ve aquí. Sí. Húmedo es lo que podría decir. Húmedo, hidratado. Me encanta. Me gusta mucho cómo se ve. Es un polvo bastante, bastante finito. Y que se compacta muy bien con el maquillaje que ya tengas puesto. No te lo va a levantar ni por el estilo. Entonces, esto yo lo voy a atesorar como nada. Me encantó. Bien, chicos. El último producto que les cuento que me llegó en esta cajita. Yo estoy aquí revisando que sea así. Son estas pestañas postizas de la marca Lili Lashes. Y les quedo debiendo el dato porque dicen en la cajita Voxy Charm. Y en la parte de arriba dice Lili Lashes. En la parte de atrás está ella. Estas pestañas se llaman CEO. CEO. Y pues yo no las voy a usar ni las usé ayer ni las voy a usar hoy. Nada más se las voy a mostrar porque no tengo pegamento de pestañas. Pero son, no se ven ni se ven ni bien. Son estas. Esto es lo mejor que puedo hacer para mostrárselas. Son estas. Se ven bien largas. Y en la publicidad que está ahí se ven bastante largas. O sea, no es algo como lo que puedas disimular así como para el trabajo y eso. No, se te van a ver bastante tupidas y bastante largas. Pero están muy, muy, muy hermosas. Me gusta el diseño y pues habrá que probarlas a ver qué tal me quedan, qué tal se me ven. Eso sí que tengo que comprar, como les digo, el pegamento. Bueno, esos son o esos fueron todos los productos que me llegaron en mi cajita de Poxy Charm para este mes. Espero que este video les haya encantado. Si tienen alguna duda de estos productos, pues déjenmelo saber aquí en los comentarios. No te olvides de seguirme y visitarme en mis redes sociales. Me vas a hacer sentir querida, acompañada y todo lo demás. Entonces, te dejo. Gracias por acompañarme. Hasta una próxima.